¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Wonder! ¡Wonder! ¡Stay! ¡Rowdy! ¡Row, row, 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 row! ¡Rowdy! ¡Abre los buenos buenos! ¡Vancias finales de venida! ¡Vancias finales de venida! ¡No, no, no! gernoren! ¡Que tie la Pol -... ¡Que tie la Ver�ulla니 ¡Vancias finales de venida! ¡ теперь posteriores.... ¡Peot hoe no? ¡Já다 Wy bó! ¡Not con este venido! ¡Eltra vanDeva! ¡Todas nomas! ¡Suscríbete al canal! 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 Don't live sweet and tender ¡Suscríbete al canal! Don't live sweet and tender ¡Suscríbete al canal! 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 I love you so, I never have let you go I need your love, oh what's up man I love you, you're my soul Well now I know, I love you so, I never have let you go I need your love, oh what's up man I love you, you're my soul It's only you're gonna stay true That's all I've been to, oh Now I know, I love you so, I never have let you go Don't leave your happy hope Now I know, I feel that you're my soul It's only you're my soul Now I know, I never have let you go My baby, oh honey Oh yeah He's talking rock and roll band, they're relaxing I love your high high I love the way you walk I love the way you sigh I love to hear you talk I love everything you do Swing and drifting I love to hold your hand I love your day and night I love the way you dance I love you swishing tight I love everything you do Swing and drifting When we're together in Ohio You'll thrill me with your two loving times I'm fine, I'm fine But the thrill is gone I love with empty arms Don't waste your lips to mine This heat before you go Thrill me just one more time And use your hope I love you so I love everything you do I love you so ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!